¡Wow! Che, qué placer. Les dije a ustedes que habíamos pasado unas fiestas inolvidables con el Quinteto y que por ese motivo los invitábamos hoy sábado a compartir con todos nosotros esta fiesta. Así que quiero que los recibamos con un fuerte aplauso para que ellos nos dejen... Gracias. Fuerte, fuerte, Che. Para que nos dejen todas sus canciones y su alegría, que ya lo van a ver ustedes. Cómo se van a contagiar con lo que este señor Cantra y estos músicos acompañan, ¿eh? Bienvenidos, Che. Maestro, vamos a venir. A ver el grito de la gente por aquí. A ver el grito de la gente por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver el grito de la gente por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aguanten los besos! No creces de que tú me lo querés Y me vas a cerrar en tu forma llamada Y me va a decir que no me lo querés Y me vas a cerrar en tu vida Y me vas a cerrar en tu vida ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el niño me pego de tu amor de mujer Y me voy a olvidar el beso Aunque te quiera el contorno de mi alma No te olvides más ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue la noche! ¡Sigue el ritmo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso es el primer quinteto! ¡Aquí se hace! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos! ¡Sigue el conocimiento en el palma de maravilla! ¡Alcube, maravilla, cumbia, cumbia! ¡Alcube, maravilla! ¡Sigue el ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra, otra! ¡Le pedimos otra entre todos! Alberto, otra por favor. ¡Con los amigos acá! ¡Ooooh! 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 ¡El Quinteto no se va! ¡El Quinteto no se va! ¡No se va! ¡El Quinteto no se va! ¡No se va! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡No se va! ¡Y si se va! ¡Lio' es seguro! ¡En mi corazón es duro! ¡Y no vayas a ti de flacar! ¡Sobre que... ! ¡Vamos! 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 que te iré a la hora y todo el viento sorpresas de amor. ¡Otra vez, vámonos! Te iré a la vida, con un consejo, tantos de amigos, con un soltero, no quiero ir a la noche, tan lo que te iré a la hora y todo mi vida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos amigos! Muchísimas gracias por el desequilibrio, por el desequilibrio, por el desequilibrio. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!